Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Natuchis y hoy nos toca Horus Ciclo, un tema nuevo que ha sacado, me lo estuvieron pidiendo demasiado así que comencemos con este vídeo porque Horus es increíble y seguramente en este tema nos va a sorprender Vivo, muero y resucito, vivo, muero y resucito Necesito estar mal para escribir bien y volver a caer para seguir el ciclo Vivo, muero y resucito, vivo, muero y resucito Vidas malas y buenas, fobias que drenan, risas y penas de un bucle infinito Ya todo pasó deprisa y mis manos están vacías Las palabras se las lleva la brisa, los recuerdos lastiman todavía Siento que nunca pude hacer todo lo que soñé algún día Y perdiendo la fe voy caminando hacia donde las letras me guían Sin noción del tiempo, sin un destino Con la cicatriz que dejo el camino Intentando ser como en lo que rimo Y pidiendo perdón a quienes lastimo todo término Ya empezamos y wow Pidiendo perdón a quienes lastimo Y el miedo a la muerte vino Realmente lo frena acá porque muchas veces decimos cosas que el 90% de las veces lo decimos inconscientemente Decimos muchas cosas sin pensar y dañamos a aquellas personas que realmente queremos O simplemente no son tan allegadas a nosotras Realmente terminamos dañando a esas personas Y obviamente para la otra persona le queda totalmente grabado Por eso es bueno reconocer que uno se equivocó y pedir perdón Así que pido perdón si en algún momento he ofendido a alguien diciendo algunas cosas O haciendo algo Realmente no era mi intención Nada, realmente es un tema increíble hasta ahora Y por eso a veces uno en los temas es como que recapacita Y es bueno saber reconocer que a veces cometemos errores Porque obviamente somos humanos y está bueno pedirlos perdón Ya sea frente a una cámara o sin las cámaras Lo que sea Horus Y con lo que dijo de la muerte realmente muchas veces Tendemos a pedir perdón porque es como que se nos acerca la muerte Y queremos irnos en paz con aquellas personas que hemos lastimado No sé, yo lo tomé de esa forma No sé, yo lo tomé de esa forma La muerte es amar, hacer el bien sin mirar Y volver a todo aquello que nos llena Romper las cadenas, vivir el presente Poder ahogar esas penas que nos envenenan y llenan de miedo Gritar lo que sientes Mi paz es la mirada de Edipo Ausente La existencia es para cualquiera La vida solo pa'l valiente Y yo que me pierdo en el mundo moderno Sé lo que es habitar en el infierno Les dejo el alma sobre mi cuaderno Por despertarlos ya casi no duermo Yo no quiero ser el rey de tu party Y me basta con que mi mensaje se estere Uy, chabón Y que nunca va a llenar tu vacío interno Hermano, no me adapto ahí fuera Soy consciente de que esta no es mi era Por eso sé que el valor que merecen mis letras Me lo darán después que muera Y espero ese día con una botella de ron y música rapera Cuando la muerte pregunte si fuimos felices En esta efímera carrera Cuando nos pregunten si fuimos felices ¿No? ¿Qué tema tan increíble Horus? Pará, 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 pará Horus expresa el dolor Pero Silbert no es más que un chamo común y divertido Silbert Nunca escuché ese nombre Me recuerda a... No quiero tirar un nombre por tirano Pero creo que era Khan Que era como que... No me acuerdo si era el otro Bueno, no sé Como que... El cantante expresaba el dolor Expresaba lo que sentía Y realmente la otra persona Era totalmente diferente ¿No? Es que muchas veces pasa eso Y no sé Y a veces Algunas personas se sienten totalmente Identificados Y por eso Aman demasiado las letras De algún artista Ay, es increíble Horus Mi hija, estoy flipando ¿Tú crees que me importa si me ven como el mejor rapper de Venezuela? Yo cambiaría mi talento Solo por volver a pasar un día con mi abuela Estoy cansado del ciclo Pero no escribo bien hasta que el alma me duela Ya... Mi óleo se vuelve acuarela Déjame entrar Solo me quiero salvar La vida es bella Pero este mundo es una mierda Y ahora sé que yo no lo puedo cambiar Problemas internos como los Lakers Y si no soy yo ¿Quién coño me va a ayudar? Escribo este tema antes de dormir A ver si algún día me ayuda a despertar Todo pasó deprisa Mis manos siguen vacías El error de ella no fue mentirme Fue pensar que de verdad yo no lo sabía La vida va perdiendo sentido cada día Pero sigo escribiendo Porque así transformo mis dolores en poesía Yo vivo, muero y resucito Vivo, muero y resucito Necesito estar mal para escribir bien Y volver a caer para seguir el ciclo Vivo, muero y resucito Vivo, muero y resucito Vidas malas y buenas Fobias que drenan Risas y penas De un buclo infinito Vivo, muero y resucito Vivo, muero y resucito Vidas malas y buenas Fobias que drenan Risas, penas Un buclo infinito Necesito estar mal para escribir bien Y volver a caer Para seguir el ciclo Necesito estar mal para volver a escribir para poder escribir ok, lo primero es todo instrumental una de las partes dijo que la vida es para valientes y es cierto si en la vida no te arriesgás siempre vas a quedarte ahí en el molde sin animarte a hacer nada y esperando a que todo te llegue sé que la vida es dura pero aquel que es valiente sabe cómo vivirla realmente es un tema increíble tanto la letra como el beat como las tomas qué vida tan increíble chicos, me deja sin palabras Horus y luego en una parte dijo las cosas materiales que muchas veces muchas personas creen que lo material es lo más importante es lo que los hace superiores a los demás es lo que los hace felices cuando realmente no es lo material no da felicidad o sea sirve pero no lo es todo así como el dinero que sienten un vacío y piensan que llenándolo con cosas materiales o teniendo dinero o teniendo amigos piensan que van a llenar ese vacío que tienen y realmente no es así es como esa frase que dice que podemos estar rodeados de muchas personas pero nos sentimos solos claramente esto es lo mismo o sea podemos tener muchísimas cosas materiales y podemos podemos tener todo pero estar vacíos por dentro realmente es un tema brutal me ha encantado demasiado así que muchísimas gracias chicos por avisarme que Horus había sacado un tema y que lo reaccionara no tengo más nada que decir nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video no dejes de sonreír y disfrutar la vida bye ¡Gracias!